Bueno, Timoteo, ¿qué pasa? Ahora hay volantes que me hacían goles y hacen goles. ¿Cómo es esta historia? Recién hablábamos de que cada vez se utilizan menos defensores en última línea, más gente en el medio, pero que sale más rápido. Sí, el partido que jugamos nosotros anoche, los medios no existían, porque eran pasados al ataque permanentemente por un lado o por otro. Y hubo muchas opciones de gol, un partido bastante abierto, y ganó el que metió los goles. Porque Huracán los erró, también nosotros erramos. El que hizo más goles ganó. Carlos, los hinchas de gimnasia ya te están pidiendo el campeonato. Digo, porque esta euforia impresionante... Falta la mitad del campeonato. No, seguro. Y esto son muchos puntos. Tenemos partidos lindos, porque jugar con Boca, con Lanú, con Racing, con Independiente, son muy lindos partidos. Y nosotros necesitamos tener un estadio mucho más grande para que no lo saquen. Porque si esos equipos van con mucha gente, nos van a sacar de la... Bueno, eso de alguna manera perjudica tan directamente la chance de gimnasia. Es gimnasia un equipo jugando de local en su cancha, en La Plata, es otro equipo... Yo lo he visto jugar con River, lo he visto jugar muy bien en la cancha de River. Los rivales son distintos. Ajá, eso es bueno. Si nosotros vamos de visitante, el local tiene obligaciones de atacarnos a nosotros. Y nosotros hacemos un sistema que podemos llegar con bastante gente como abajo del arco. Pero cuando somos locales, somos responsables nosotros de hacer eso. Y lo hemos hecho en la mayoría de los partidos que hemos tenido ahí. Menos el de anoche que la gente de Huracán nos tomó bastante bien. Tiene gente muy hábil, la cancha no estaba del todo bien. Y eso influyó para que el partido fuese como es de ir y vuelta. ¿Viajaste a Rosario con tu señora? Sí. ¿Fuiste a ver a Talleres? A Talleres, sí. El partido, el primer tiempo era un partido parejo. Carrario había errado dos goles y como es los de Rosario Central, hicieron los dos goles. Que tuvieron opciones. Y como es después, hizo cuatro goles. Pero es como Talleres, apenas le hicieron el primero y el segundo, ya como si se hubiera entregado. Grigol, si usted tuviera que darme una referencia o un dato para que yo le cuente a un amigo que me pregunta a mí. O sea, decime, ¿qué es gimnasia y esgrima la plata? ¿Yo qué le tendría que decir? Mire, esto nosotros lo pensamos en noviembre del año pasado. Dijimos con Javier Valdecanto y Mario, mi primo, le digo, ¿qué somos? Analicemos, analicemos qué podemos ser después de terminar, había 10 partidos que teníamos que jugar. Bueno, ahí los programamos, vimos qué había de necesidad dentro del equipo y empezamos a trabajar. El trabajo fue bastante exigente, muchos de los elementos estaban al filo de ya tirarse a la cuneta y pararse ahí. Pero nosotros los levantamos y diciéndole, tengan fe, tengan fe en que ustedes van a ir cosechando las cosas después. Bueno, esto es lo que han conseguido. Bueno, realmente tienen que estar muy conformes, lo que debe ser la ciudad de La Plata con el estudiante y ustedes, ¿no? Bastante. Bastante. Carlos, ahora con Enrique queremos mostrar algo que pasó en Santiago de Chile con la famosa expulsión de Burgos. Vos lo estuviste a Burgos en Ferrocarril Oeste. Sí. ¿Qué tipo de arquero es? Es muy guapo, es un chico muy ansioso, muy... No es rebelde, es un chico bueno así, pero hay que ponerles reglas. Yo le había puesto la regla de los tres segundos. ¿Quién lo dijo? Apenas, yo se le iba contando. ¿Cómo es eso? ¿Él agarraba la pelota? Tres segundos, él lo sancionaba. Yo lo sancionaba con un tiro indirecto. Ah, ¿sí? Por eso Burgos en su descargo dice, yo no estoy acostumbrado a hacer tiempo porque Rigol me enseñó a no hacer tiempo. Ah, seguro, qué dato interesante. Todos los arqueros hay que hacerlas, sé porque llega un momento que Bobas, ahora todavía no, pero cuando faltan cinco fechas, que los partidos se hacen muy peleados y la gente ve que el arquero tiene la pelota en la mano y dice, ¡eh, cobrale! Y siempre hay uno que le parece que como ha hecho tiempo. Está bien. ¿Vamos a ver lo de Burgos? Del minuto final, ¿no? Del minuto final de River jugando en el estadio de Universidad Católica a propósito de la sanción del directo y la amonestación. Ahí se la guarda, la tiene ahí. En el ángulo superior derecho están los segundos. Esta es la repetición. Mientras pasa esta repetición, él sigue teniendo la pelota, ¿eh? ¿Ven? Él todavía la tiene. Él no la hace picar. Grigol dice que no la hace picar. Bueno, ya ahí antes de esto... Antes de los 16 ya el árbitro había sancionado. No me parece una exageración. Una cosa, si en ese laxo él hace picar la pelota, tiene actividad. Además, yo lo escuché a Burgos, él estaba esperando que salga el equipo. Está bien. Él quería buscarlo a Mato que estaba... Habría que hacer un cálculo entre 12 y 13 segundos, más o menos. Bueno, el señor Mato lo amonestó. ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Me acompañan, por favor, con esta imagen? Acá vamos a utilizar esto para que todo el mundo se ponga un poco más actualizado, porque hemos visto muchos errores. Este es el boletín técnico número 27 del Colegio de Árbitros. Es una parte, simplemente, para que todos podamos entenderlo mejor. El guardameta, dentro de su área penal, que utilice una táctica que a criterio del árbitro sólo tienda a retardar el juego en forma desleal, será sancionado con tiro libre indirecto. Eso es lo que hizo el árbitro. Está bien. La legislación prevé para esta figura solamente sanción técnica, tiro libre indirecto, y solamente reincidiendo el arquero en su actitud, el árbitro podrá sancionarlo disciplinando. Es decir, que tenía que haber cobrado el indirecto, como lo cobró al interpretar que el arquero estaba demorando, cosa discutible, pero que no se va a discutir en estos momentos, pero no tenía que haberlo amonestado. Así es. Usted dice, bueno, pero ¿para qué sirve todo esto? Sirve porque después, como Gorocito amaga dos veces con el tiro libre, él se adelanta, el árbitro al adelantarse sin la pelota en juego, lo amonesta. Como estaba amonestado, erróneamente, con anterioridad, lo tiene que expulsar. Es decir, que River tenía que haber soportado el tiro libre indirecto y no la expulsión del arquero. Perfecto. Señor Grigol, gracias. Aquí estamos haciendo un poco de lío. Bueno. Estamos bien. Gracias, Grigol. Mucha suerte. Gracias. Te lo mereces. Gracias, Grigol.